Selena Gomez celebró su cumpleaños número 31 en compañía de celebridades de la farándula internacional como Paris Hilton, Christina Aguilera y Karol G. En lugar de recibir regalos, Selena pidió a sus seguidores que donaran al fondo de Impacto Rare para marcar la diferencia. Una sesión fotográfica de Selena y Karol G posando sensualmente captó la atención en redes sociales emocionando a los fanáticos que hacían una posible colaboración musical entre ambas estrellas. Los comentarios en la publicación de Karol G no se hicieron esperar, expresando la emoción y verlas juntas y sugiriendo una canción en conjunto. En las postales, Selena luce un atrevido mini vestido con un cabello recogido, mientras que Karol G lleva un vestido rosa que hace juego con su cabello en característico. La actriz y cantante estadounidense celebró su cumpleaños en grande disfrutando cada momento con amigos famosos y enviando un mensaje inspirador sobre la importancia de marcar un impacto positivo en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!